¿Qué es la Universidad Autónoma Metropolitana de México? Luciano Concheiro es miembro del Comité Directivo de CLACSO y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, dirigente político, militante político. Luciano, muchas gracias por el diálogo con CLACSO TV. Si vos tuvieras que describir la encrucijada de México hoy, no he dejado de ser el narco exactamente, pero me parece que hoy no solo el problema es el narco. Algunos mexicanos hablan incluso en México ya no de narcoestados, sino de narcopolítica. No sé si compartís ese criterio. Absolutamente. Creo que cuando nos vimos en México ya va a ser tres años. Eso era en el 2012, tal cual. Exactamente. Va a ser tres años. La situación que parecía que no podía ir a peor, se fue deteriorando cada vez más, pero también fue construyendo, podríamos decir, instituciones donde uno puede plantear que estamos precisamente ante un estado criminal, plantean algunos. Algunos van al otro extremo y dicen que estamos ante un no estado, porque no hay quien cumpla las funciones de la violencia legítima y no puedes confiar en absolutamente nada de lo que ocurre. O también estaríamos hablando de un estado de la narcopolítica. Lo que sí es cierto es que asistimos cada vez más a un estado donde el ejercicio de la dominación sin ningún consenso es la constante. Entonces, se pasan leyes que no estaban en los programas de los partidos que hicieron campaña, pero las pasas gracias a que ganas una mayoría holgada que te permite transformar la constitución en temas que nunca anunciaste que ibas a hacer, aunque en el aire estaba todo esto de las reformas estructurales. Aquí estás hablando, por ejemplo, de petróleo. Estoy hablando de petróleo. Reforma energética, que fue profunda. También la reforma llamada de la educación, que en realidad es una reforma que ataca los derechos de los trabajadores, particularmente del magisterio. Pero, por el otro lado, tendríamos, para cerrar esto, tendríamos que, lograron cambiar toda la base jurídica, judicializaron nuestras vidas, etc. Y de ahí sucede lo de los, la desaparición de los, bueno, el asesinato de tres y la desaparición de los 43 estudiantes, campesinos, normalistas, o sea, estudiantes, estaban estudiando para ser maestros ellos mismos. Y ahí hay esto que podríamos llamar una suerte de acontecimiento, o sea, se suspende el tiempo, entonces viviríamos en un sintiempo en este momento. No sabemos hacia dónde se va a resolver, pero sí estamos en un momento de tremenda destrucción y creatividad a la vez. Nunca antes habíamos tenido las movilizaciones sociales que tenemos, las propuestas políticas desde abajo, desde la sociedad. Ha sido impresionante. O sea, en este momento yo calificaría otro similar en 68. 1968 fue para los mexicanos, para el mundo podríamos decir, pero para los mexicanos particularmente un punto de quiebre, de cambio de mentalidad. Y aquí la gente dijo, basta, dejó de, yo te hablaba en aquel tiempo, de la normalización de la violencia, de la asimilación y de decir, bueno, así sucede y mientras sean daños, algunos colaterales, bueno, ya aquello quedó en la historia, colateral nada, a todos nos está llegando la violencia en nuestras vidas cotidianas. Sí, lo colateral es lo positivo en todo caso, ¿no es cierto? Exactamente, ojalá ya nada más sea eso, un accidente, no, deja de ser un accidente, es una constante la que te vas encontrando. Es el núcleo. Pero a la vez, si tú me hubieras entrevistado hace 10 meses, hace 9 meses, yo te hubiera dicho, bueno, estamos nada más peor, y esto para dónde va, y es, todo empeoró, sigue empeorando, pero hay, no sé si llamarle eso, una esperanza, pero lo que sí hay es un cambio de mentalidad, la gente no acepta más lo que nos está sucediendo, no más. O sea, no lo acepta como natural, por lo pronto. Ya no es natural y además dice basta. Y el término basta, que también lo usaron los zapatistas, con su reacción zapatista, hoy lo que tiene igual de característica con los zapatistas es que atraviesa todas las clases sociales, todos los estratos, la gente está opinando en la calle, la gente te dirige la palabra en los autobuses, en el metro, en donde vayas, el taxista, por supuesto. O sea, hay un nivel de participación y de politización altas. Altas y además de decir basta y no podemos más con esto. Y se van sumando cosas a diario, que son escándalos tras escándalos. Esa es la parte donde quieren que otra vez vuelva a instaurarse el miedo y por el otro lado tienes también la reacción social de decir basta. No saben bien por dónde o no sabemos bien todos por dónde y cómo, pero que hay una carga de que basta y que hay que ir a otra cosa, eso también se siente. Luciano, sin hablar de un plan, salvo que sepa que exista, pero sin hablar de un plan oculto, el tema del petróleo, por ejemplo, el tema de transformar Pemex después de tantas décadas y disolverle su esencia en todo caso, ¿no? ¿Tiene que ver con la narcopolítica? Son dos cosas que convergen, son parte de un plan, son parte de una realidad, ¿qué es para vos eso? Yo creo que convergen, en este caso del petróleo, en donde creo que tienen que ver con el mismo fenómeno, es la minería, es el extractivismo, pero del nuevo orden, donde suceden asesinatos, donde directamente las mineras mandan a matar a los dirigentes sociales, donde están involucradas en desastres ambientales, y tú ves qué pasa, y están ligados a la política, pero también a grupos de narcos, es evidente. Por ejemplo, toda la salida manejada por uno de los cárteles, creo que se lo señalaba ya desde aquel tiempo, que es el de Michoacán, la familia michoacana, por el puerto de altura más importante del país, que es el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, era conocido por todos, y hoy las empresas dicen que les devuelvan el dinero que adelantaron para dar garantía de las exportaciones, pero usted a quién se lo dio? Ah, no, pues a los que eran dueños, y que junto con el del ejército que los cuidaba ahí, les garantizaba seguridad de esto o lo otro, o sea, nada. ¿Narcopolítica? Sí, sí, directamente. Pobre Lázaro Cárdenas, con el nombre del puerto. Así es, el pobre Lázaro Cárdenas. Pero en lo del petróleo, digamos, estamos viviendo un proceso de especulación, claro que se vino abajo un tanto con la caída de los precios del petróleo, a menos de la mitad del precio del petróleo. México era un país donde la ganancia de cada barril, que aproximadamente, por poner una cifra, pero arriba de 100 dólares, te estaba costando 10. Sí, hoy que está vendiendo en 50, por decirlo así, en general, un poco menos. Ah, pero 50. Entonces la ganancia disminuyó, todavía es considerable, ¿no? La ganancia que puedes tener. Y uno diría, para eso hicieron todo, porque han dejado caer petróleos mexicanos. O sea, ni siquiera es que te lo voy a vender como tal, no lo han dejado caer. Pero tenemos el fracking, o sea, el gas y el petróleo esquistos, como dicen por ahí, bueno, y las desgracias se les suma que seamos la segunda reserva mundial de petróleo y gas esquisto. Y esto, el otro día oía una plática al lado mío de unos argentinos que decían, no, ya no importa. No es que en México haya tanto fracking como las reservas probadas para ese método. Entonces, bueno, somos la segunda reserva y ese sí está absolutamente ligado, porque necesita muchísima agua, porque va a afectar en términos impresionantes, ya el petróleo siempre afectó, pero va a afectar los mantos friáticos, esto, lo otro. Entonces es muy peligroso. Y ahí entonces requiere de los poderes territoriales, porque además la ocupación para el fracking es, o sea, para la fractura, ¿no? Es total, no es un pozo aquí y el otro, digamos, a un kilómetro, sino es uno y otro y otro y otro, ¿estás? Y entonces, en ese sentido, cuando tienen que arreglar territorialmente esa condición de las nuevas empresas, la gente lo está recibiendo, claro. Tiene que haber violencia para que se instaure el nuevo modelo. Entonces, ¿es violencia hacia la gente o es violencia... Hacia la gente. ...o es violencia entre los grupos por quien maneja el territorio? Por ejemplo, entre narcos y mineras, ¿hay acuerdos, diferencias contra... Hay acuerdos, hay pagos, y lo que nos avisan todas las organizaciones y esto es que son muy cuidadosos en saber con quién en cada región están relacionados. Entonces, ahí donde hay fuerte... Porque es el derecho de paso, el derecho de piso, el transporte, todo es impresionante. La territorialización, que era lo que yo más insistí en hace tres años, la territorialización del narco se ha convertido en narcopolítica porque esos territorios son absolutamente ya no, ni siquiera compartidos, son excluyentes de las otras, son propios. Ajá. Son propios. Entonces, se ha ido delimitando mucho mejor el mapa de los grupos del narcomismo, por eso las competencias se dan, pero se dan en las orillas, no en las fronteras, básicamente por ahí va. ¿Y el basta, Luciano, hacia dónde lleva políticamente? Porque además, la otra característica de México saliente es que las crisis eran al final de los sexenios, al final de las presidencias. Esta es una crisis política al comienzo. Al comienzo. Sí, y esa es la característica que muy sensiblemente captas tú, aquí no es que vaya, venía a la alza, se mantuvo, empezó a estabilizarse y cayó. Claro. Si no, aquí estaba a la alza en términos estrepitos, porque es un producto comercial, directamente este presidente, Peña Nieto, es un producto de la mercadotecnia y de repente se derrumbó. Y se derrumba en coincidencia con varios elementos de la, digamos, escándalos por las compras de casas. Por la Casa Blanca. Con la Casa Blanca, insultantes, esto, el otro, y de su equipo, también involucrados con las constructoras, particularmente las españolas. Pero, ahí está el otro rasgo, coincide con un, ya basta alrededor del tema de la violencia. El miedo, en vez de ser la palanca para la explotación, se está convirtiendo en la gente respondiendo y nunca mejor efecto tiene la canción aquella que usa Morena, que es, nos tiene miedo porque no tenemos miedo, dice la canción. Por cierto, de una argentina, Liliana de Risa, y que fue la que la diseñó y tal, toda la historia, porque además es todo, juega mucho, en términos de performance, de la gente, cómo se tiene que manifestar, cantar y eso, se la apropiaron los hondureños, por cierto, genial, ¿no? Entonces hay todo ese fenómeno. Yo creo que ya basta, ahorita se está manifestando en gigantescas manifestaciones, nunca antes vistas, pero dislocadas por el momento. O sea, hay un cambio de mentalidad, que es lo más difícil, tú y yo lo sabemos, ¿no? El cambio de mentalidad es algo inaudito, cuando se plantea así, o sea, no es común. Hoy lo tenemos, ¿hacia dónde va a empujar ese cambio? Lo que sí es que la gente está enojada, y está diciendo ya basta, y está comunicando. Tenemos así, por ejemplo, el fenómeno, estaban, te lo doy con un ejemplo, que creo que puede ser más claro, teníamos las luchas contra las mineras, por un lado, teníamos las luchas de los ambientalistas, en contra de los megaproyectos, teníamos la lucha por la defensa de la tierra, en contra de los nuevos proyectos de energía, que autoriza la nueva ley, que pueden ocupar tu casa, y tan tranquilos, teníamos movimientos urbanos, jóvenes en esto, lo otro, aún el propio de los jóvenes de Ayotzinapa, que estaban juntando dinerito para poder ir a la marcha del 2 de octubre, que era para no olvidar la masacre de Tlatelolco, de repente, todo eso dislocado, o los yaquis estaban luchando por el agua en el norte de México, en Sonora, los indios yaquis, ¿qué sucede con la marcha más emblemática en este momento? Los indios yaquis deciden venir marchando a la ciudad de México, recorren todo el país, pero van, ya desde el arranque, no es por el agua, porque era su única consigna, por el agua y el derecho al agua, sino agua, territorio, o sea, agua, vida, lo que significa el agua para ellos, vida en todos los sentidos, territorio, pero el tercer elemento, trabajo, cosa que es inaudita también en México, o sea, el mundo del trabajo, que ha sido el más afectado con las leyes y eso, tenemos una movilización de cerca de 75 mil jornaleros agrícolas en huelga, en el noreste mexicano, pero además, la gran amenaza es, ustedes los tocan y paramos en Estados Unidos, porque son los mismos de un lado y del otro, son familiares, son esto y del otro, entonces en California, la gente de Chávez, del viejo movimiento, de jornaleros agrícolas, hoy son los solidarios, los que están moviendo, entonces incluyeron el trabajo, y pusieron la vida, la vida en términos de la violencia y esto y lo otro, empiezas con vida, acabas con vida, te metes en el territorio, y ellos dicen, esta es una cuestión de poder, y te metes, por supuesto, en el tema, digamos, del reclamo, de lo de los jóvenes, se van y recogen a los jóvenes, a sus padres, se van y recorren, nueve marchas distintas, confluyen en la Ciudad de México, los propios movimientos sociales, están en la búsqueda de la confluencia, ahí donde hay alguna pequeña diferencia, es en esto si votar o no votar, y esto y lo otro, pero, ni siquiera Morena, que es la que representa, un movimiento cívico muy fuerte, está por la disputa, ahí donde digan no votar, no votemos, no hay que convertir esto en algo que no es, y que no tiene la trascendencia, de lo que debería ser, entonces, por donde yo te diría, como buen acontecimiento, entonces la rebeldía es nuestra fórmula, porque es esta, sin tiempos, ya antes era muy localizada, y ahora se está dislocando, en el mejor sentido de la palabra, entonces tenemos ahí, un proceso muy interesante, Luciano, muchísimas gracias, no por favor, al contrario, gracias, Luciano Conchairo, en Claxo TV, aquí en Laza Puerto Rico, muchas gracias, gracias. 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 Gracias.